No sé por qué te quiero, será que estoy loco y no puedo Eres el ala de mi sombrero, lo que he buscado hace tiempo Trato de olvidarte y no puedo No sé por qué te quiero, eres el rumbo de mi sendero Me apareces en el reflejo de los ríos Yo te venero en cuerpo entero, me santiguo cuando te vea No puedo pasarme de tus besos, quiero ser la sombra de tu perro Quiero ser la estrella que tú esperas, seguirte hasta el día en que mueras No sé cómo y por qué te quiero, pero te lo canto en un simple bolero Pero que te amo es un hecho, que atraviesa dulce mi pecho Robándome el sueño con salero, querer como te quiero Me merezco un monumento, no tiene nombre, no tiene precio Soy una hoja que arrastra el viento Casi se seca en medio y en medio del tiempo No puedo pasarme de tus besos, quiero ser la sombra de tu perro Quiero ser la estrella que tú esperas, seguirte hasta el día en que mueras No sé cómo y por qué te quiero, pero te lo canto en un simple bolero Pero que te amo es un hecho, que atraviesa dulce mi pecho Robándome el sueño con salero, querer como te quiero Me merezco un monumento, no tiene nombre, no tiene precio Soy una hoja que arrastra el viento Casi se seca en medio y en medio del tiempo No puedo pasarme de tus besos, quiero ser la sombra de tu perro Quiero ser la estrella que tú esperas, seguirte hasta el día de tu entierro Hasta entonces